Y aquí hacemos la diferencia con Luciana Lassus y la columna de Comer Mejor. Y hoy, atentos todos los que estén por festejar un cumpleaños infantil, hoy sí que vamos a hacer la diferencia. ¿Cómo le va, Luciana? Excelente, un poco de frío, pero bien. Y bueno, está, pero nosotros le ponemos calor a la mañana. Siempre, siempre. Y la idea de hoy era justamente traer alternativas y tratar de un poquito pensar cumpleaños infantiles diferentes, porque en realidad se puede, al buscar variantes, al clásico cumpleaños que está cargado de golosinas, snacks, solo refrescos, por dos razones. Más allá de que quiero aclarar que el cumpleaños infantil es una excepción en sí misma y que vale todo, porque en realidad no ocurre todos los días para el cumpleañero. El problema es que cuando en las clases, en las generaciones, tienen 30, 50, 60 nenes, ahí estamos viendo kioscos saludables que yo armé para un cumple de mi hija, que ahora les cuento. Tienen cumpleaños todos los días. Entonces, en la semana de repente tienen dos o tres. Por lo tanto, el cofre de golosinas pasa a ser una caja del tesoro gigantesca. Y ahora, la zafra primaveral con el tema cumpleaños es intensa. Falta un poquito todavía. Es intensa. Entonces, eso es el primer tema. ¿Podemos pensar diferente? Podemos pensar diferente. Podemos buscar alternativas como, en vez de proponer solamente snacks, proponer, por ejemplo, pop salado o pop dulce hecho en casa, en bowls de colores o en conitos de papel que hasta los propios cumpleaños o hermanos del cumpleaños pueden ayudar a la vida. ¿Vos sabés que eso es un golazo? Porque aparte yo no creo que haya niño que no le guste. Es barato. Les gusta a todos. Lo podés hacer para que cada uno se lleve su canito o su bolsita con una cinta. ¿Con qué lo dulces hace el pop? Le pongo, si lo quiero hacer bajas calorías, le pongo igual en general. Y si no, le pones simplemente un poquito de azúcar rubia. ¿Pero que lo calentás un poquito o derecho? No, derecho. Una cosa importante también es tener en cuenta que si en la generación o en el grupo de amigos hay algún niño diabético, celíaco, pensarle siempre opciones para ese niño para que ese niño no tenga que venir con la viandita al cumpleaños y sentirse completamente diferente. Está muy bien. Entonces, pop o semillas pueden ser una alternativa para combinar con snacks. Yo no digo que no haya nada, digo que no puede ser solo. Claro. Que vuelven y que lo único que comieron es eso. Considerar también que las porciones que hay que poner son chiquitas porque a los chiquitines en el cumpleaños les interesa jugar, no les interesa comer. Es cierto. Entonces, pones porciones chiquitas para no tirar comida. Si no, vemos al final del cumpleaños pedazos de tortas gigantes, muffins mordidos y dejados. Ahora llegamos a la mesa dulce. Con respecto al plato, las alternativas más interesantes para hacer casera pueden ser empanaditas caseras de copetín que les divierten y que además es la porción justa. ¿Jamón y queso en ese caso? Puede ser jamón y queso, puede ser choclo que les divierte. Puede ser solo queso por si alguno no puede comer. Pero en general jamón y queso, carne y choclo son como las tres que más funcionan. Bien. ¿Sabés que aparte me trae una estrategia? Porque yo soy de la época del cumpleaños infantil con comida casera. Con pascualina. Claro. Yo también. Yo ya no digo llevar una pascualina al cumpleaños infantil porque por ahí quizás no es lo que estar esperando. Pero empanadas sí, minepecetas sí, sin problema. Y buscar la alternativa al sándwich, que siempre es solo de jamón y queso, lo podés variar y hacer unos olímpicos caseros, ponerle tomate, ponerle huevo, ponerle lechuga, ponerle a tu un pollo. ¿El niño va al olímpico? El niño quizás... Depende de la edad. Sí, exactamente. Exactamente. Pero si vos le jugás con el pan, por ejemplo, y usás un pan pebete o una mini pita, que les divierte por el formato de pan, por ahí no lo van a rechazar porque tenga lechuga y tomate. ¿Se entiende? Es buena. Claro. Entonces, en los sándwiches jugar con los rellenos y jugar con los panes. Con los panes. Es una pieza. En definitiva, era un bizcochero relleno del clásico dulce de leche. Kiosco adentro del cumpleaños. Kiosquito saludable adentro del cumpleaños. En vez de tener la mesa dulce atiborrada de golosinas, armás un kiosquito, que incluso puede estar divertido, que los hermanos mayores lo atiendan, digamos así, mientras el cumpleaños chico se divierte. Y ponés las bolsitas de pop, una bolsita de semilla, algo de golosinas, obviamente, sin problema. Podés poner, cuando pensamos en muffins o en ese tipo de cosa dulce... Un cupcake. Pero chiquitos. O un cupcake, que son los que vienen con el palito de brochet y redondito abajo. Ah, sí. Estoy a favor de eso también. Pensando en que sean chicos, que no sean volúmenes gigantes porque después lo morden y lo dejan. Es una pena andar tirando comida. Y finalmente... No se tira nada. Venimos atrás de los adultos. Sí, venimos atrás de los adultos. Capaz que sí. Pero buscar esas opciones que pueden estar en ellos como en la mesa dulce. Y en el caso del cupcake, que yo, por ejemplo, le podemos incluir... En el cupcake, ayer hicimos cupcakes con Emi. En realidad podés usar azúcar adulcorante según la necesidad. Podés agregarle sabores como coco, ralladura de naranja, ralladura de limón. Zanahoria. Vainilla, zanahoria. Del sabor que quieras. Y después hasta puede ser divertido para el cumpleañero o la cumpleañera decorarlo. Llevar los cupcakes hechos por él o ella. Entonces, lo que buscamos acá es combinar un poco lo casero con lo más industrializado. Ajustar las porciones y hacer participar a los cumpleañeros hermanos. Incluso amigos que pueden venir un par de días antes y puede ser una opción de armar juntos alguna cosa rica para el cumple. Básicamente era darles a ustedes ideas de que se puede pensar en un cumple infantil, no tan tradicional, igualmente rico, atractivo. No le vamos a poner palitos de apio y zanahoria en la mesa a los chicos. Ah, ¿no? Bueno, lo voy a dejar también. No hablamos del tema bebidas. El tema bebidas. Yo digo que hayan refrescos y que pueden haber aguitas con colores saborizados, por ejemplo, que ellos puedan ver en... ¿Viste que hoy hay como esos botellones que permiten ver? Entonces, si de repente, quizás no naranja y limón, que no es lo más atractivo, pero pones unas dos, tres frutillas en esa agua y a ellos les da como la curiosidad. O sea, quizás de 40 niños, algunos poquitos vayan por esa opción y el resto toma refresco y está muy bien. Pero lo que tenemos que intentar es empezar a abrir las opciones. Yo de chico tomaba refresco los cumpleaños, por ejemplo. Yo tomaba agua. Era... Yo tomaba agua, yo era mi casa. No, no, pero que tomaba refresco los cumpleaños quiero decir que no era frecuente la compra en el hogar. Bueno, vuelvo a decir, el cumpleaños es una excepción en sí misma, pero muchas veces son tan grandes las generaciones que hay dos, tres cumpleaños por semana. Es cierto. Entonces, en definitiva, dejan de ser excepción. Seguro. Y lo otro es la sorpresita. Ahora, personalmente, prefiero que la sorpresita sea una libreta, un lápiz, una lapicera y no una bolsa así de golosinas. Sí, como viene... Prefiero. De repente la golosina la pones en el kiosco. Una moneda de chocolate me aportan por acá. Bueno, pero por ahí hiciste una a buscar el tesoro y los tesoros eran monedas de chocolate, esas doradas que nos encantaban. Estoy a favor, estoy a favor. Estoy a favor de la moneda de chocolate. No digo que no existan, sino buscar una sola golosina como puede ser una tableta de chocolate. No, pero que no vengan con unas bolsas. Me ha pasado que lleguen con los bolsillos así de 700 caramelos y después el tema es que tenés que entrar a sacar. Yo tengo un estante en el living que está copado por bolsas de sorpresitas y tengo niños que pasan por ese estante y me lo señalan así. Bueno, en realidad tu trabajo está en esos primeros años enseñarles que no pueden comer todos los días de esa bolsa. Y después ya les podés dejar esa caja feliz en su placar y ellos la dosifican. Cuando vienen amigas, cuando hay que llamar. No estoy diciendo no a las golosinas. Estoy diciendo que si las golosinas son 3, 4 veces por semana y en ese volumen, al final el chiquilín come mucho más de lo que uno quisiera. Entonces, bueno, una manera es plantear esas alternativas. Me parece fenomenal. Todo esto lo encuentran en las notas en Comer Mejor. Ahora se lo ponemos en el Facebook de Comer Mejor estas ideas. Me llevo todos estos piques porque el mes que viene tengo que pasar por esa instancia. De verdad que todas las fotos que vieron son reales, son de cumples que hicimos con los chiquilines. Lo vi porque te sigo en Instagram. Ah, perfecto. Entonces vi que todo esto efectivamente forma parte del patrimonio. Era para contarles que de verdad se puede, que no es solo ideal. Y más, Luciana, nos reencontramos el martes. Así será.